para esta clase vamos a hacer estando en el home en el PA vamos a hacer una serie de modificaciones vamos a dejar los aceros y vamos a dejar estos así vamos a ver channel link venimos a hacer up channel link y acá bueno te dice mira que mantengas apretado el botón sell para definir cuáles van a ser los otros canales seleccionados y que se van a emparejar todos en otras palabras lo dice entonces imagínate que estos dos son tus overheads y los quieres linkear entonces vas a apretar este lo mantenés apretado y apretas el otro que quieres linkear y ahí ya se linkearon una vez hecho eso te da los parámetros de qué cosas quieres tener linkeadas y qué cosas no quieres tener linkeadas entonces vos acá empezás a seleccionar lo que no quieras tener linkeado podemos hacer otro grupo imagínate que todo esto es el resto de tones los tones de la batería seleccionas tac 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 soltas y ya está este es el channel link b y este es el channel link a a medida que vayas agregando se van a ir cambiando de nombres o sea porque lo va separando ahora qué pasa con esto van a estar linkeados entonces si esta es tu relación de tones la cual te está funcionando en tu evento puedes decir listo quiero subirle o bajarle a todos los tones pero de manera uniforme entonces acá ya lo vas a poder hacer de manera uniforme si hacemos clic acá podemos hacer la el channel link de otra manera un poco más por ejemplo vamos a linkear channel 9 y channel 10 y acá nos da la opción de link o de seleccionar todo o seleccionar todo de seleccionar todo ya en el 9 y 10 los quiero linkeados chao me creo el grupo c ahora me vengo al canal 9 y 10 y los tengo linkeados eso es otra forma de poder hacer el mismo proceso